Bienvenidos a mi mundo, que mundo, bienvenidos a mi universo. Hoy traemos a Natalia Lafourcade, que está tan pedida en mi canal, pero que todavía no he reaccionado a ella en solitario. Todavía no, así que creo que ya toca, ¿no? Pues vamos a ello. Que creo que os lo debía, vamos. Natalia Lafourcade es muy querida en México y ha colaborado con los mayores artistas de ese país. Así que debe ser brutal esta canción, que por lo que parece es de un video de un Unplugged. Así que vamos a ver, a ver qué nos trae Natalia Lafourcade. Vaya, vaya, ahí está, eh, con la guitarra. No me esperaba que, bueno, bien, bien, bien. Así que toca la guitarra, ¿vale? Apunte que me doy para mí, con un ritmillo ahí. Ten, 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 ten. Un ritmo que se ha ido cargando ahí con teclado, con percusión, y ha ido ahí avanzando poco a poco hasta ya llegar a la entradilla. Muy buena, muy buena introducción. Esto pinta a ser un buen Unplugged. Vamos ya a escuchar a Natalia Lafourcade cómo canta en este estilo. Qué timbre tan agradable, qué dulzura. No lo había escuchado así, cantando de esta manera. Me sorprende, es un registro totalmente diferente. Es más pop y más contenido. No está mostrando potencia, está contando una historia. No sé si romperá al final de la canción con mucha potencia o se seguirá con este ritmo, que por cierto está muy bien y me está gustando mucho. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo de nido hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre franco lleno de caña. Ella se mantiene grave pero va lanzando agudos de vez en cuando, muy bonitos por cierto. Te mete un pequeño falsete muy sutil en el agudo y luego te vuelve a cantar de pecho. Me encanta este ritmillo y esa dulzura que tiene. De otra manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Me estoy fijando en el guitarra. Creo que es el guitarra, sí, el que le está haciendo los coros. Lo hace muy bien y va en una gran armonía con ella. Me gusta mucho la voz. Me gustaría también escucharlo a él en solitario. Queda muy bien con Natalia Forcade como le están haciendo los coros a esa voz. Y están creando una armonía de voces sorprendente. Una muy buena segunda voz de apoyo. Más que un coro, es una segunda voz de apoyo que está todo el rato sonando de fondo. Vaya, he visto a otro señor, un señor con gafas, haciendo también la voz. También haciéndole los coros. Así que bueno, ya tengo a dos localizados. No sé si hay más. Y la letra, la letra es bastante profunda. Y es una canción muy emocional. Aquí está cantando así porque no hace falta sacar más potencia en esta composición. No todas las composiciones van a ser potencia. Es muy sentimentalista la letra. Y tiene ese toque más pop en los instrumentos y en la voz. Aunque es muy rica en instrumentos, me gusta mucho esa intensidad en la percusión, en la batería. Y cómo ha entrado ahí la trompeta junto a su guitarra, los coros. En fin, todos los músicos. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña. No habrá madera, mi rayo de luna. Que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo. La melodía es rapidilla. Aunque sea una balada, es rapidilla. Alejandro Sanz es mucho de esto. De poner muchas palabras en una balada. Muchas palabras seguidas y rápidas. Por lo tanto, la manera que tiene de cantar, pues... Bueno, tiene que saber dónde escoger el aire. Que eso, bueno, pues siempre en una canción es bueno apuntarse dónde poder coger el aire. Para que luego no te venga de improviso. De hecho, es básico. Lo que pasa es que muchas veces ya lo interiorizas, ¿no? Y no hace falta que te lo apuntes. Pero yo recuerdo al principio apuntármelo en las canciones. Era, vamos, básico. Y hacía mucho, ¿eh? Saber dónde apoyar y contar los tiempos para respirar y coger aire es muy importante. Bueno, aquí los coros ya que se está acabando la canción. Más o menos, los coros del final suenan tremendos. Aquí, aquí, en este fotograma se ve, se ve. Creo que este es el corista principal. Una segunda voz principal. Y luego vemos aquí al teclista con sus gafas de sol. Y puede que ahí esté el batería también haciendo coros. Están todos ahí al unísono. Me llaman mucho la atención los coros de esta canción. Y más con Natalia Lafourcade de protagonista con esa voz tan dulce y con este registro que no estaba acostumbrado a escucharlo de ella, ¿no? Me ha sorprendido gratamente. Bueno, bueno, y después de la intensidad de esa subida de coros, aquí llega el piano piano. Después del encrochendo, vamos al piano piano. Hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña. Guau, muy bonita la voz, prácticamente a pelo, con la guitarra sonando de fondo, así bajito. Y ella ahí queda esto precioso, ¿eh? Qué bien y qué bien afinado y qué bien cantado. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Hermosa canción, hermosa interpretación de Natalia Lafourcade. La canción llamada, titulada Hasta la raíz. Muy bonito tema, una voz muy dulce, muy personal y muy dulce y muy versátil. Natalia, es que puedes hacer lo que te dé la gana con la voz. Eres increíble, qué bozarrón. Ya era hora de que hablara de ti en solitario por primera vez en un tema tuyo cantando tú sola. Ya era hora porque eres una máquina. Una máquina que puede sacar la potencia que te dé la gana, pero si tienes que ser dulce, lo eres y mucho. Es una canción para viajar, para relajarse. Yo me la imagino con el tren, viendo el mar y tranquilamente así. Ah, es que eso va a estar en mi lista de canciones de viajes. Cuando estás realmente tranquilo, así medio dormidito. Ahí, 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 esta canción va, vamos. Nickelado. Y ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido, podéis suscribiros, darle a la campanita, regalarme un buen like si de verdad os ha gustado el vídeo, dejarme en comentarios vuestras impresiones. Os dejo por aquí una videorecomendación. Espero que os guste muchísimo. Ya sabéis, gracias por aguantarme, por soportarme, por estar ahí y por acompañarme. Un besazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!